A ver, vámonos. Buenas. ¿Por qué te vengo? ¿Qué hacen todos aquí? ¿Qué? ¡Fuera! ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? ¡Tú también! ¡Fuera! ¡Fuera! Bien, señor. A ver, Popoca. Deme parte. Pues con la novedad que aquí el masculino de nombre Brian Daniel, de apellido Osamarripa Pérez, se presentó en un table dance consumiendo bebidas embriagantes, acompañado de dos damas de dudosa reputación. ¡Prinche chismoso! Me caí. Eran cuatro. ¡Claro de las tempestades! ¡Qué bárbaro! ¡La vergoña de la corporación! Prosiga, Popoca. Siendo las dos horas con cuarenta y cinco minutos, recibí el llamado de auxilio pidiendo refuerzos. ¡Ay, yo ni te hablé a tiñero, eh! ¡Le hablé a la Toña! ¡Cállese! ¡Lo mandamos a la grande! Pues es que acá el Popoches me está levantando a falsos, licenciado Naipes, ¿eh? ¡Barajas! ¡Apréndetelo! ¿A poco no te agarramos con las manos en la masa, hijo? ¡Ah, eso sí! Sí, comandante. Cuando llegamos al lugar de los hechos, procedimos a una redada porque teníamos información de que estaba traficando con estupefacientes. ¡Ah, no, no, no! Eso sí es choro, ¿eh? Me quiere atorar para darme baje con la Toña. ¿En qué estado venía el compañero cuando usted lo auscultó? Eh, bueno, sí venía bajo el influjo del alcohol. ¡Sí! ¿Qué hubo, comandante? ¿Eh? Dos meses mínimos en la sombra. Órale. Pero, pero... ¿Pero? Al parecer era alcohol adulterado. Ahí está, ahí está, ahí está. Se los dije. Ahí me gotearon, ¿eh? ¡Ay, no es cierto, comandante! Venía bien pedísimo. En realidad, en las pruebas de orina que hicimos, aparecían muestras de alcohol adulterado. Por lo tanto, yo creo, en mi opinión, si permite opinar, que pudo haber sido que el oficial fue drogado. ¡Yobo! Se los dije, se los dije. ¡Suéltenme y súpanme el sueldo! ¡Cállese! Muchas gracias, doctorcita. ¿Puede usted retirárselo? ¡No! 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 Ahí luego voy para mi desintoxicación, ¿eh? ¿Qué? A ver, me va a entregar su arma y su placa y se va a la academia a ver si ahí le enseñan a portar el uniforme con honor. Ah, pues de peores comandantes me han corrido. Me cae, ¿eh? Y para que sepan, ya me bascularon en el table. Estás pateando el mobiliario, Ñero. A ver, pues. Vengo a hablar con usted, comandante. ¿Y ahora qué? Mire, yo llegué con el oficial Brian, así que si lo va a mandar a la academia, me voy a ir con él. ¿Ah, sí? No sé. ¿A lo macho?